ahora sí ya está prendida la gopro vámonos antes de que se baje el aire el pan el pan dónde va si es para allá dónde están las campanitas ya se bajó la llanta vámonos quítense quítense la verga yo en día en la ciudad ¿estás grabando ahora? ha estado grabando desde el día 1 todo todo el pan hasta que se apaga la batería es tu ¿estás editado después? no, nada más nada más sin editarlo ¿eh? ya una hora una hora de Boise Greenbelt ¡AH! en la mañana mira, mira quítate atropellalo poncho así no va cálmate esto ni sabes ¿qué significa eso? hey ay ponchito vamos a la playa oh yes it's beautiful los juegos de riquillos hey 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 calm the fuck down y va a ser culpa de juancho y mira está en perronas esas cuáles son? esas no son las birds vamos con el perro ir alo ir alo muevelo muevelo ir alo ir alo ah cabrón ir alo ir alo nos vamos pa la fiesta quítate quítate vamos pa la playa ay no manches quítate quítate poncho cierro compa miralo miralo está mis huevos te doy quítate 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 poncho quítate chaval miralo miralo el pan el pan no que si quítate 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 como hier no está grabando todo desnuda las nalgas todas peluditas cuando vieras están bien peluditas ¿Las tuyas? Ya las vi Con razón salió Free el Burger King Una vez vine a jugar un torneo aquí de fútbol en el mundo practica En el de invierno Sí, en diciembre tengo la medalla ¿Y qué? ¿Poncho vino a rejuntar cacas? Yo vine a rejuntar botes No, porque yo no tomo picture Sí, es cierto Sí, en el picture no existió Mira, ahí está la rampa Ahora que se va a dar la madre A ver, ahí Ahí están las escaleras, a ver, órale ¡Ah, la verga! Ahí va, ahí va, ahí va con Javi ¿Y ahí va? ¡Slow down! ¡Slow down! ¿Qué no se llama? ¿Katy? ¿Katy Importa? ¿¡Qué vale! ¡No lo doy baby! ¿Quién es aquí? ¿Qué tienes ustedes? Tienes 2 años desde cuando el del barco ha estado ¿�íban o qué grabe? ah con pinche que es de pinche 5 pesos de la Berlinson Clarence de la pinche rostro sara rostro ah mira la primera vez que vine fue con Ale, con el Leerarm, con el Michael y por qué andas juntando con esos y uno se aventó de aquí de arriba como chingos se subió de la vip se aventó de ahí de arriba no se quien la va a invitar, Xavi no, yo ni le hablo o me hacen un trigo y yo lo saco chen pochito salimos al tiro domingo y a sábado y lunes y viernes el domingo va a estar bueno va a estar 85 mejor el domingo chance voy a calarlos los vamos los vamos pero que no invita un coche hacer que llame en el Mose ay tralas si hay un puente se va a volar por allá Seguir el líder Seguir el líder, líder, líder Seguir el líder Sing a me Seguir el líder Porque se la perca Hey, buddy ¿Qué? That's not fair Abajo Arriba Güey, güey Fue tu espada Fue la nalga, güey Fue todo, güey Arriba 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 Para que? Se pone en el teléfono A ver Iiiii La pena, la pena Mira, otra fue para abajo Y yo Yo saco, buddy ¿Lo hicieron? ¿Qué? No puedo hacer eso Ahí, ahí Cortito, corto, corto Corto, corto, corto Todos, todos, todos Vamos a ti Vamos, Xavi Ay, güey Sigue el entrenamiento El duro entrenamiento 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 10 nuts Xavi 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 ¿Dónde vas Xavi? Xavi Lleva a mi chazo Xavi Xavi Oye, no Xavi Hola, Poncho El agua, güey Xavi Y Y Y Xavi 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 Y Y Xavi Xavi ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Ay, pero qué loca! ¡Muevelo, muevelo! ¡Muevelo, muevelo, muevelo, muevelo! No es mucho más que eso. Tiene que durar tanto tiempo que quieras, chica. Tiene que durar, chica. Ah, dos horas. Pero la batería solo dura, quizás, una hora. Vamos a ir al gim. Vamos a ir al gim, ya que no fuimos. Vamos a hacer la reta. Sí, lo hice. Imagínate. ¡Mira lo pinche poncho ofrecido! ¡Mira hasta que se den la madre! No, no estoy perdido. Él está perdido. ¡Mira, chicos! ¡Ay, nada más! ¡Vamos, vamos, vamos! Veamos, vamos! ¡Mira lo pinche! ¡Slatan, hermano! ¡Slatan, afetan! ¡Tiene que ir a la verdad! ¡Mira lo pinche! ¡Pulo cartel de vacina! ¡Puo barba! ¡Puo barba, niña! ¡Pero barba! ¡Dao, dao, dao! ¡Dao, dao! ¡Dao, dao, 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 dao!